Just a la meser Oh yeah, yeah ¿Cómo le podría hacer para convencerte a solas? Quiero tiernete Que tu harás sitio para fantasía contigo Susurrando a la leoide Que te comienes a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los nos cuestamos Y una gran vez le puede negar Desde que te vi Yo sabía que tú ibas a mí a armarle Algo a mí me decía Que tú eres la vivía Que tanto quería Que tú vivíamos de química Oh yeah Y te vi tanto así pantyca De marivate que exótica Que en la vida es la de peca Y ahora ya Hoy hoy hacemos Bebemos Queremos Bailamos Toda la noche que sentenemos Tanto la vida que solemos Ni tampoco so como este animal en el cama Porque tuvimos química De vida simpática Bien en vez de sondear Que rápido Sale en el peco Que tu harás sitio y te digo Fantasía contigo Susurrando a la leoide Tú comieres a la calentón Tú me dices si nos vamos Que nosotros esperamos Si los otros gustamos Lumerados pueden hergar Que todas las cosas que pasamos Por el ambiente que miga me santo mollare De tanto que le diga el proceso Tus dadas de subirle Damele tus huesos Que son hechos para mí Yo calentro che Tu co calentón Dome Tú dices que tú eres brava Eso lo quiero ver Que legal procesas Otras horas de subir Dame con besos No soy hechos Para mí Sigue bailando Sigue bailando Dome Yo calentro te Tu co calentón Dome Tú dices que tú eres brava Eso lo quiero ver Bom galera Obrigado a todos Que tenham assistido Valeu Tamo junto Até mais É nóis Valeu Ah E galera Se inscreve no canal Quirt Vai ter mais coisas legais Tamo junto É nóis Seguentes Oh yeah Si te digo Mi fantasía contigo Sujendo I'm gonna be a boy To be the best Tiental No me dicen No vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos cortamos Y la mirada No la pueden dudar Por Desde que te vi Yo sabía Que te ibas a hacerme Algo a mí me desea Que tú eras la baby Que tanto quería Porque tuvimos química Y te vi tan simpática Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido Te jale pa' acá Y gozamos Bebimos Y fumamos Quemamos Toda la noche Y en casa terminamos Todavía no sé Cómo se llama Ni tampoco sé Cómo terminamos En mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido Te jale pa' acá Pero Bye 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 Mi sentido Mi fantasía contigo Susurrado al oído Te comienzas a calentar Como en ti Que no te amo Que nosotros esperamos